Una situación que nos ocurrió el sábado pasado, cuando nos reunimos con directores y directoras de los centros de bienestar infantil. Como ustedes saben, una de nuestras propuestas de hace dos años fue aumentar de 45 a 100 centros de bienestar infantil en la ciudad, cosa que cumplimos al 100% en año y medio de gobierno, y apoyarlos con becas de 3 millones de pesos que daba el gobierno anterior a 16 millones de pesos que nosotros hemos dado en el último año, en el 2017. Beneficiando con esto a un 30% de los niños que están inscritos en estos centros de bienestar infantil de 4 a 12 años de edad. Así seguiremos haciendo, es una de nuestras propuestas, invertirle en eso 16 millones de pesos anualmente en becas para apoyar a los padres de familia con que sus hijos estén bien cuidados, educados, alimentados en los centros de bienestar infantil. Y otros 20 millones de pesos a apoyar a las becas estudiantiles, 108 millones de pesos en becas tanto para centros de bienestar infantil como para educación prescordal, primaria, secundaria y bachillerato. Bueno, estando ahí, nos enteramos que muchos de ellos fueron amenazados por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, diciendo que si acudían, tendría consecuencias, habría represalias pues si acudían a la reunión que tendríamos con ellos el sábado pasado. Pues lo dejamos así, pero nos pareció sospechoso dos personajes que andaban ahí en la reunión que fue en un salón privado y que andaban tomando fotografías. Y bueno, pues pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que vinieran y cuando se hicieron presentes, se hicieron fuga, salieron corriendo, se subieron en un coche y tuvieron que detenerlos cuadrar más adelante. Ya que los detienen, fueron identificados como Octavio NS, de 38 años de edad, y Berenice MQ, de 34 años de edad, pertenecientes, trabajan pues en la Subsecretaría de Desarrollo Social. iban a bordo de un vehículo marca Chevrolet, submarca HHR, color gris, con número de placas y modelo. Y el reporte que nos dan, este fue el día 648, a cargo de la agente Estrada Navarro, del Distrito Sub, quien hizo la intervención. No se les detuvo porque no hubo algún delito, la gracia, pero a nosotros nos preocupa que no solamente la amenaza, que les hicieron a muchos de los directores, y que además de la amenaza, hayan acudido a este lugar, que era un salón privado, y hayan tomado fotografías. Pues obviamente nosotros sospechamos que quieren hacer válida la amenaza de quienes acudieron a esa reunión con nosotros. Les voy a mostrar a los dos sujetos, a Manuel Octavio NS y Berenice MQ, cuidando obviamente su identidad. Ahí están, ellos trabajan actualmente en la Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Quiero puntualizar, que yo quiero suponer que obviamente el gobernador del Estado no está enterado de esto. Que este es un flaco favor que le están haciendo al candidato del PAN a la presidencia municipal. Es una denuncia clara, seria. ¿Por qué? Porque se antepone una amenaza contra los directores de los centros de administración infantil, y después envían a personal que se le paga por parte del Gobierno del Estado, que tienen su salario en el Gobierno del Estado, a tomar estas fotografías de los ahí presentes. Me preocupa, yo pediría al Gobierno del Estado que tome cartas en el asunto, que no se utilice obviamente ninguna de esas direcciones o subsecretarías para beneficiar al candidato del PAN a la presidencia municipal. Esa es la denuncia que tengo que hacer esta mañana, que a mí me parece muy grave, y que, insisto, yo quiero suponer que cosas como estas no enteran al gobernador, pero espero obviamente que esto llegue hasta los oídos del gobernador, para que él gire las instrucciones precisas. Yo reconozco al gobernador un hombre, cuando menos demócrata, que entiende que no se puede participar en la elección, en la campaña electoral, en una posición como esa. Así que, pues es la denuncia que quería hacerles, que me parece dedicado. Y que yo reconozco al gobernador y que yo reconozco al gobernador y que yo reconozco al gobernador.